Muy bien, señoras y señores, momento de bailar. Es un momento muy especial, lo queremos muchísimo, por supuesto. Ellos decidieron continuar con este gran legado del gran Jorge Alberto y sus príncipes. Corran las mesas, corran las sillas, porque ya están aquí con nosotros los príncipes de Jorge Alberto. Buenas noches, querida gente. A bailar, a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, hasta que amanezca. Vamos a bailar, vamos a saltar, hasta que salga el sol. Vamos a bailar, vamos a gozar, hasta que amanezca. Vamos a bailar, vamos a saltar, hasta que salga el sol. Ahora sí, tijerita le dicen. Ay, qué rápido que anda tu moto, eh. Tijerita, somos los príncipes de Jorge Alberto. Tema nuevo, a ver. Tema nuevo, a bailar. Con tanto amor Que metejón flaquito Gracias a la gente de San Miguel Y también Vicente Franco Que recibimiento Yo tuve un metejón Un metejón muy bonito Sin ver aquel metejón Me volvió casi loquito Yo tuve un metejón Aquel que tuve contigo Casi pierdo la razón Cuando me echaste el olvido Aquel metejón que tuve contigo Aquel metejón yo nunca me olvido Aquel metejón me trae un recuerdo Por el amor, por el amor primero Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta que amanezca Vamos a bailar, vamos a saltar Hasta que salga el sol Vamos a bailar, vamos a gozar Hasta que amanezca Vamos a bailar, vamos a saltar Hasta que salga el sol Rácata Rácata punchinchín El gallo sube En San Lorenzo Súbelo, súbelo Gracias a todas las princesitas ahí Del club de paz Haciendo el aguante siempre Para Dani y Claudia Fiesta de la frutilla Súbelo, súbelo Fiesta de la frutilla El 14 Con Dani Ramírez Desmonchado Los príncipes Como dice A ver ¿Quién? ¿Quién pudiera tener la dicha Que tiene el gallo? Rácata punchinchín El gallo sube Y echa su polvorete Rácata punchinchín Y se sacude ¿Quién? ¿Quién pudiera tener la dicha Que tiene el gallo? Rácata punchinchín El gallo sube Y echa su polvorete Rácata punchinchín Y se sacude A ver, a ver Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma A ver, a ver, a ver Ahora sí Gracias a toda la gente Para vos Marcia Para Vale Doña Minga Patito Azul Todas Mis amores Para todo el equipo Y su cita de agosto Si llevo mi polla El Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirva en otra copa cantinero Sin polla yo me muero Gaby Lampollero La pollita que más quiero Que me sirva en otra copa cantinero Sin polla yo me muero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Te llevas en mi polla Gaby Lampollero Y si vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gaby Lampollero Gaby Lampollero Te llevas en mi polla Gaby Lampollero Y si vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero ¡Aplausos! Estuvimos en el Vicente Franco, también en la fiesta de San Miguel Arcángel y en San Miguel Pueblo, en el Beprieto. Y así seguimos. ¿Vamos a estar en San Lorenzo o no? Por supuesto. ¿Viste el ladrillo? El ladrillo, estamos presentes. ¿29? Si Dios quiere. Así le dicen a mi amigo Martín Caran. ¿Ladrillo? 29. ¿No llega a qué? No, no, no sé. Así me dijeron. Después le vamos a preguntar el encargado de los chistes. Bueno, presentando temas nuevos también. Presentando temas nuevos. Y bueno, ahora vamos a hacer una canción a ver. Pero quiero que toda la gente baile con este tema del recuerdo cuando lo hacía Jorge. Ahí está. Mirá, bueno, a eso iba también porque siempre digo, tenerlos acá es tenerlo presente como siempre al gran ídolo, ¿no? Al gran ídolo de Jorge Alberto. Y siempre vengo y los saludo a él porque es el hijo de Jorgito. Ahí está. Con poblano. Y mi compoblano también, ¿eh? San Lorenseño, cuera, ¿eh? Así que un saludo para toda la gente. Gracias a San Lorenzo. A toda tu familia, ¿eh? El abrazo enorme. A mi familia grande de San Lorenzo. Un abrazo. Grande, grande. Cumplió año el amigo Camel el otro día. Miguel. Miguelito. Un abrazo. Así que le mandamos un abrazo enorme. Muchos años más. Bueno, Dani, que sigan adelante, ¿eh? Gracias, amigo. A seguir con más fuerza que nunca, por supuesto, con esto, que es el legado que nos ha dejado el ídolo, ¿eh? Sin duda. Así es. Bueno. Con humilde, humilde respeto, ¿no es cierto? Sin duda. Con mucho respeto y responsabilidad. ¿Seguimos bailando? ¿Les parece? ¿Sí? Un temita más. Bueno, ahí va. ¡Los ídolos! ¡Los ídolos! Somos los príncipes de Jorge Alberto. Te gustó esta canción, ¿eh? ¿Sí? ¡Eh! ¡Sí! ¡Canta Víctor! 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 ¡Canta Víctor!